Maestro Bécimo, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, es el Telegalato de Nuevo Jardín. Tenemos, somos cuatro maestros de personal. Está aquí presente la maestra Graciela Cicero Vázquez, la maestra Olímpico Guadrales, el profesor Rubén, a la verdad de ser una servidora, la coordinadora de esta institución, Irene Sáenz de Obrador. Bueno, como podemos apreciar, en nuestra parte escolar, tenemos alumnos con muchísimas habilidades, como estamos observando ahorita. Ellos son solamente alumnos de los que practican las actividades, que es el dibujo, como lo ven ustedes en nuestra presentación, el dibujo a lápiz y también con pintura acrílica. Ellos tienen mucha habilidad porque solamente, viendo, pueden realizar este tipo de dibujos, de imágenes. Tienen mucha habilidad la forma en la que ellos proyectan sus emociones y lo que perciben, la verdad es muy, muy, muy llamativo. Podemos apreciar así en algunos trabajos que ellos ya han hecho y ahorita están elaborando otros. para que ustedes puedan apreciar las habilidades que ellos muestran en este momento. Bueno, pues voy a pasar el micrófono a uno de nuestros alumnos para que explique los materiales y las técnicas que utilizan para realizar estos dibujos. Ahora, pues, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Buenos días, bien. ¿Nos entiendas? ¿De dónde quitas? Lo que dedicamos aquí es la antigua de la ciudad de Andalá, para llegar a tener que seguir en los peces. ¿De dónde? ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Lo? Sí, bien. No es sobre las cosas que se puede decir, que no se trata, porque realmente no se trata de comparar a los símbolos que salen de la sesión. No es tanto una forma de decir que podemos hacer algo, sino que nos gusta hacerlo. Bueno, pues, esta ha sido la participación de nuestro joven de sexto semestre, y hasta por el de acá, y bueno, es uno de los chicos que tiene muchísimas actividades para el trabajo, como podemos observar.